A veces pienso que estoy perdido amor Y que no tengo corazón A veces pienso que estoy perdido amor Pero no es la solución Quiero quedarme para saber Quiero quedarme para entender Y todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien A veces pienso que estoy confundido amor Y dice El problema no soy yo Más fuerte A veces pienso en abandonarte amor Pero no es la solución Quiero tenerte para saber Quiero tenerte para acoger Quiero tenerte para acoger Y todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Y todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Cosas que no me hacen tan bien Cosas que no me hacen tan bien Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Y todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien ¡Dale, no está musicales, no está musicales, no está musicales!